Acá nos metemos, Deandro, porque hoy el mundo financiero tiene un número que quiero saber qué significa para vos, que es el riesgo país rozando los 1.600 puntos. Bueno, a ver, es un reflejo de lo que estaban hablando hace un ratito nomás, ¿no? Mostraron una entrevista del presidente diciendo cosas polémicas, que ya es medio un clásico, pero que de alguna manera empieza el mercado a recoger algunas cosas de esas. Ya no todo lo que hace Milley es gratis. Y creo que en esta última etapa, te diría desde fines de abril para acá, el mercado te empezó a dar algunas señales de que hay cosas que en marzo le parecían bien o en marzo te dejaba pasar, hoy ya no. Todo lo que tenga que ver con ruidos políticos, con torpezas del gobierno en materia legislativa, por ejemplo, y de gestión, el mercado las empieza a poner en precio. La verdad que la conjuntura mucho no ayuda, los emergentes en general vienen medio mal, México y Brasil, con la elección de México, bueno, el resultado fue un poco el gatillo, un resultado que medio que ya todos conocíamos, pero bueno, igual el mercado reaccionó muy mal. Eso arrastra emergentes, en el medio el gobierno comete errores o se le traban cosas y bueno, daría la sensación como conclusión general que el indicador de riesgo país, el precio de los bonos, los movimientos de los dólares, el contado con liquidación, el MEP y todo eso, te empieza a mandar señales de tipo, che, esto se está agotando, lo cual no quiere decir que se venga nada raro ni que vaya a pasar nada muy malo, pero digo, me da la sensación de que ahora el gobierno se le empieza a subir un poco la vara, lo que se le festejaba en marzo hoy ya no se le festeja tanto. Acá habíamos hablado del equilibrio fiscal, que está muy apalancado en licuación, en no pagar camesa y qué sé yo, bueno, son cosas que en marzo parecían sostenibles, me parece que de acá en adelante ya el mercado le empieza a pedir un poco más a mi ley y ustedes saben que con este tipo de gobiernos lo que sucede con los precios de los activos, de las acciones, de los bonos, que no es otra cosa que el valor del riesgo país en última instancia, es muy importante. Claro. Bueno, yo ya empiezo a prender una... Leandro, ¿es que le toman ciertos recaudos, empieza a estar agotado lo que veían o es que ya hicieron, algunos entraron con precios bajos, hicieron una diferencia y están haciendo una toma de ganancias o son las dos cosas? Bueno, puede haber un poco de las dos, puede haber un poco de las dos. De la segunda yo te diría honestamente, no ha entrado plata fuerte a Argentina, no ha entrado plata fuerte, ha entrado muy poco. La verdad que cuando vos mirabas, en algún momento acá hemos hablado del valor del canje, la diferencia entre el contado con liquidación y el MEP, y yo te contaba, bueno, ese ratio es un indicador de si están entrando capitales de afuera o no. Por muchas señales, el balance cambiario del Banco Central, son estadísticas que conocemos, podemos afirmar que plata fuerte no entró a Argentina. La verdad que todo el movimiento de los activos financieros se hizo principalmente con algo de plata que se movió en Estados Unidos, comprando ADRs, algo entra de eso, residual, y optimismo local. Con lo cual eso de que hay una parte de gente que ya se está yendo porque ya hizo la ganancia, yo te diría que eso es menor. En realidad yo creo que ya, que esa ficha todavía no llegó, y por eso en el mercado hay muchos que siguen muy ilusionados con que esto puede volar, y el riesgo país puede bajar a 700 puntos, y claro, lo que están esperando es la ficha de afuera. Pero como también hemos hablado mucho acá, la ficha de afuera no va a llegar hasta que el gobierno no saque el cepo. Entonces, no, yo creo que hay un proceso de agotamiento, esto, en una paciencia excesiva que el mercado tenía, en una tolerancia excesiva que el mercado tenía en marzo. Por ejemplo, los bonos empezaron a caer, el riesgo país empezó a subir en esta última etapa. ¿Sabés cuál fue el día que empezó ese problema? El día que Milley tiene el problema diplomático con España. Ese fue el día que los activos argentinos volvieron a caer fuerte, y los dólares empezaron a reaccionar. Vos decís, parecía que era todo gratis. Si Milley hacía eso en marzo o en febrero, tal vez no hubiese tenido tanto problema. Bueno, ahora el mercado ya empieza a decir, bueno, che, yo ya no sé si esta política de ir ganándose enemigos, me gusta ya, pasados seis meses de gobierno, cuando te estoy pidiendo que pases una ley por el Congreso, que termines de cerrar el acuerdo con el Fondo, que empieces a mostrarme una ruta para liberar el cepo. Bueno, creo que son señales, señales que el mercado va dejando. Lo del riesgo país es una expresión de eso, me parece. El presidente lo que dice es, es la casta, son los degenerados fiscales del Congreso. Para vos, el rol de la oposición en el Congreso, ¿tiene algún tipo de responsabilidad, no sé, por plantear un aumento de las jubilaciones sin decir cómo lo va a financiar? Ayer Emanuel Barrizagis, acá en una charla en Santa Fe, porque vos sabés que el kiosco tour nos afecta a todos, lo que te iba a decir es, Emanuel Barrizagis decía, la oposición está en un cumpleaños, en vez de pedir que haya una distribución más equitativa del ajuste, sacan por la ventana un aumento jubilatorio, que no queda claro cómo se va a financiar. ¿Para vos tiene algún punto, Milay, cuando critica a la oposición en el Congreso? Mirá, yo tengo una maestría en hacerme putear, pero te digo la verdad, honestamente coincido, de hecho en el episodio del podcast de ayer, puntualmente, de hecho, ayer hablamos en el Congreso, y ahí yo daba mi opinión, la verdad digo, a ver, Milay tiene razón, lo de la oposición es una irresponsabilidad, lo de la oposición es juego político, personas que hasta hace seis meses gobernaban, y cuando la fórmula daba mal compensaban con un bono que seis meses después te sacan una fórmula que actualiza por lo que mejor dé, la verdad que es bastante cínico, no tiene mucha explicación. Gente que cuando a Cristina le votan el 82% móvil, Cristina en un acto de responsabilidad soberana dice, yo no puedo pagar el 82% móvil, y veta esa ley, y muchos de los diputados que votaron esta nueva fórmula jubilatoria, en su momento decían, qué irresponsable la oposición, nos vota el 82% móvil, cuando sabe que no lo vamos a poder pagar, entonces en este caso puntual, tiene razón mi ley, la verdad que es parte de un juego político, no creo que haya un interés de fondo por los jubilados, pero qué hace mi ley, y acá es donde yo veo que siempre una de más, mi ley dice, si eso pasa yo lo voy a vetar, y no lo termina ahí, en donde él puede decir, bueno mirá, en esta cosa puntual el algo de razón tiene, porque la verdad que eso hay que financiarlo, pagarlo de alguna manera, no es tan fácil como, y hasta hace seis meses lo podrían haber hecho cuando era en gobierno de última, y lo hacen ahora, me lo hacen ahora para desarmarme el paquete fiscal, y generarme un problema, pero mi ley hace una de más, porque mi ley no dice voy a vetar eso, mi ley dice, y de última, si esto sigue así, voy a gobernar como gobernó Bukele, que como tenía minoría en todas las cámaras, se la pasó vetando todo lo que pasaba al Congreso, y yo creo que esa está de más, y yo creo que en el marco de lo que justamente el mercado te está pidiendo, que es el mercado, digo, y el Fondo Monetario Internacional, y cualquiera que le quiera ver algo de sostenibilidad a este proceso económico, ¿qué es lo primero que te están diciendo, lo que más estamos discutiendo? Mostrame que podés ir al Congreso, y pasar una ley, como la ley bases, mostrame que podés hacer eso, mostrame que le podés dar esa sostenibilidad, en el caso de lo de los jubilados, yo creo que hubiese sido mejor que mi ley diga, vamos a evitar que junten los dos tercios en el Senado, esa es una mejor respuesta, porque te muestra que el gobierno puede jugar adentro del circuito, adentro del esquema, adentro de las instituciones, la verdad que a mí un presidente me diga, voy a vetar todo lo que salga del Congreso de acá en adelante, bajo ningún aspecto me ayuda, o me puede hacer sentir tranquilo como inversor, ¿qué inversor va a venir a Argentina cuando el presidente te está diciendo voy a gobernar por decreto? Entonces, igualmente en este tema, la verdad, honestamente, le doy la razón a mi ley, pero creo que hace una de más, y creo que, y que asemella sobre algo que nos preocupa hace un tiempo ya, que es, bueno, este gobierno está dispuesto a respetar las instituciones, cuando las cosas no le salgan, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, no me alentó mucho, la verdad, las expresiones del presidente. Leandro, venís tirando títulos uno atrás de otro, acá en este Café con el Zar, para terminar, desde tu sensación en el mundo financiero, ¿qué es lo que hay de perspectiva con Luis Caputo en el Ministerio de Economía y el eventual ingreso de Federico Sturzenegger a algún área del gobierno que no se termina de definir? Y bueno, no es un lío lo que están haciendo, no podés tener dos comandos en economía, y Sturzenegger no es una persona que vaya a pasar desapercibida en el gobierno, y yo tengo entendido, o por lo que uno conoce de la historia de que fue el gobierno de 2018, no tienen la mejor vinculación, digo, y no es bueno tener en un barco dos capitanes, ya bastante que el presidente es medio ministro de Economía, me parece que el desembarco de Sturzenegger es algo que políticamente van a tener que gestionar, y creo que de alguna manera, a ver, la figura de Caputo, es una figura que termina estando ahí, daría la sensación para hacer el trabajo sucio, yo no sé si alguien piensa que, si son muchos los que piensan que Caputo va a terminar en el gobierno, yo creo que Caputo es un proceso del gobierno, y que en algún momento le va a tocar rotar el equipo, también porque las correcciones que tienen que hacer son dolorosas, desgastan mucho, y bueno, en algún momento le vas a tener que hacer una lavada de cara, yo digo, al modelo hay que hacerle un service ya, hay que recalibrar algunas cosas en lo económico, pero también lo político en algún momento va a llegar la hora de recambiar, y Sturzenegger era la figura que todos pensábamos que iba a ser el recambio, bueno, meterlo antes, por más que vaya a un área que no esté vinculada a la economía, fíjate que el de economía no habla, se mete con temas técnicos de cómo hacer para que sea más eficiente, crecimiento de alimentos, pero no habla de economía, no habla de macro, no habla de nada, y bueno, están jugando un delgado hilo, porque la verdad que me parece que va a terminar generando el efecto de un doble comando, se pueden generar rispideces, y eso es lo que más te está castigando hoy al mercado, ese tipo de días y vueltas, cuando Milley tiene ruido con la vicepresidenta, cuando Milley hace lo de España, cuando sale lo del dictamen, pero nos enteramos que no tienen los votos, y que se va a votar recién dentro de un mes y medio la ley base, eso es lo que más está mirando el mercado, si en ese contexto, al Ministro de Economía, que dentro de todo el mercado lo tiene bien visto, pero le tiene cuidado, a Caputo siempre con distancia, por un tipo de mercado, no te podés confiar, si a ese tipo le sumás un ruido, como es una figura construcción negra, dentro del gabinete, de vuelta, es otra señal que no sé qué suma en este contexto, la verdad, la verdad que se está metiendo el gobierno en algunas encerronas, me parece. Es Leandro Sicarelli, que activó títulos en esta mañana, como que para el mercado, ya no todo lo que hace Medellín es gratis, de que hay señales de que esto se está agotando, pero también dice que Milley tiene razón, y la oposición es cínica con el tema jubilaciones, y acaba de decir que no podés tener dos comandos en economía, si lo quieren seguir escuchando decir verdades, vayan a FMI Podcast en Spotify, Leandro Sicarelli, gracias como siempre, amigo. Bueno, gracias al equipo, y nos vemos la semana que viene.